Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo como instalar Whatsapp en su iPod Touch o iPad Si tienen iPhone es muy sencillo instalarlo Así que este tutorial es más bien para un iPod Touch o para un iPad Ya que Whatsapp no se puede instalar sin jailbreak en estos dispositivos Así que bueno les voy a enseñar como instalarlo La verdad que es muy sencillo Simplemente necesitamos dos cosas Y esas dos cosas son Installows y Cydia Installows se descarga de Cydia Si lo quieren descargar les voy a dejar aquí una anotación o un link en la descripción Así que chequenlo para tener Installows Y bueno también ocuparemos Cydia Así que lo primero que vamos a hacer es abrir Cydia Y una vez que estén en Cydia van a apretar aquí la pestaña de abajo que dice buscar Una vez que estén en buscar van a buscar Whatsapp Los seleccionan, apretan instalar y confirmar Bueno una vez que hayan hecho eso en Cydia y que tengan Installows Simplemente abren Installows y se van aquí a la pestaña de en medio que dice buscar Y ahí van a buscar Whatsapp, simplemente los seleccionan Apretan donde dice descargar Y bueno aquí seleccionan alguna fuente para descargarlo También en el video que les dejé aquí en la esquinita o en un link en la descripción En ese video les explico como se descargan aplicaciones Así que la verdad es muy sencillo Y bueno algo importante que tienen que tomar en cuenta para que no se les borre Whatsapp Es que aquí en los ajustes de Installows Esta opción que dice iTunes Sync está desmarcada Ya que a veces cuando sincronizamos con iTunes se va a borrar la aplicación en lugar de copiarse a nuestro iTunes Así que esta opción la tienen que tener desactivada Y bueno una vez que hayan instalado Whatsapp les va a aparecer un ícono como una aplicación normal Y una vez que lo abran les va a aparecer este mensaje de bienvenida Donde nos dice que tenemos que poner un número de teléfono Aquí tienen que seleccionar su país Automáticamente lo va a detectar Pero si lo ponen mal simplemente seleccionan aquí Y ya ponen el país donde están O del país de donde es su número Y aquí tienen que poner el número a 10 dígitos Sin el código del país simplemente el número a 10 dígitos Como marcarían a un celular local Lo ponen Apretan donde dice ok Y una vez que pongan ese número de celular Que lo tienen que tener ustedes en algún celular Que no sea smartphone Y que no tenga Whatsapp lógicamente Por ejemplo uno de estos Y bueno en unos minutos les van a mandar un código Y ese código simplemente lo ponen Y así de sencillo se va a activar Whatsapp Entonces es necesario que tengan un teléfono que no sea smartphone Para que no funcione con Whatsapp Para que funcione en su iPod o en su iPad Y bueno una vez que pongan ese código Se va a activar su Whatsapp Entonces aquí ya pueden agregar contactos a favoritos por ejemplo Aquí en el estado pueden poner disponible Ocupado en la escuela en el cine Para que los usuarios sepan si les pueden mandar o no mensajes Es como un messenger normal Y bueno aquí van a estar sus contactos Sus mensajes que han enviado Y aquí están los ajustes de la aplicación Que pueden ir modificando Y bueno este fue el video para como instalar Whatsapp En su iPod Touch o iPad Les recuerdo que si tienen iPhone Y quieren instalar esta app La pueden descargar desde la App Store Sin necesidad de un jailbreak O si la quieren descargar Creo que ya lo pueden hacer desde el install Con solo buscarla y descargarla Así que esto fue todo No olviden suscribirse si aún no lo están Y darle un pulgar arriba Que eso en realidad me ayuda mucho Muchas gracias por ver Adiós Adiós Adiós